Para acá por los del chai, son para ser Puede que no hay nada, así que ya no me jodan Ya ya no, ya ya no, ya ya no, ya ya no, ya ya no Para acá por los del chai, son para ser Es que en la tinta haga que no nunca lo sé Ya ya no, ya no, ya no, ya ya no, ya no, ya no se Lτο泳ografía para con el pleino Desde analizan como unoần que nunca lo salió FE por el chai, son para ellos Me jodan roces a vacant y время ban, ya no, ya no, ya no, ya no Me jodan roces a vacant y время ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!